un router 1941 de la pestaña router para que lo busquen vamos a poner también un switch 2960 como lo hicimos en la clase del otro día router 1941 switch 2960 un pc remoto cierto para que lo conectemos hacia el dispositivo ya router 1941 switch 2960 pc un pc r1 va a ser nuestro router sw1 el switch y el equipo host va a ser remoto admin las configuraciones que vamos a hacer son las siguientes para r1 vamos a activar el acceso remoto mediante el protocolo telnet vamos a tener que más sencillo vamos a crear usuario cierto de acceso este usuario va a ser la inicial el nombre de cada uno por ejemplo en mi caso va a ser erroriana inicial apellido y la clave va a ser cisco para todo el nombre lo vamos a hacer diferente entonces vamos a crear en el r1 activar el acceso remoto mediante telnet y vamos a crear un usuario que tenga la inicial que tenga la inicial y el apellido que tenga la inicial y el apellido todo junto todo junto ahí está r1 se va a llamar vamos a activar el acceso remoto de telnet el usuario lo van a crear cada uno de ustedes cierto ya tenemos claro cuál va a ser el nombre y el apellido como nombre de usuario y la contraseña va a ser cisco la ñ no se puede utilizar así que si alguien tiene apellido con ñ la reemplaza por n y también vamos a hacer un mensaje mensaje de advertencia cierto vamos a hacer un mensaje de advertencia y vamos a cifrar las contraseñas todo eso lo que vamos a configurar en el router para el suite SW1 también vamos a activar el acceso remoto también vamos a crear un usuario en este caso mi nombre y mi apellido la clave va a ser cisco también mensaje de advertencia y cifrar las contraseñas muy similar la configuración de advertencia los m 부� brutos cuando se extrañan se Randen tiene datang que se puede decir que se ha representado llaman y el el que se pone que se pone ¡Suscríbete! Vamos a tener la tarjeta de Red Jóvenes para el router, la Gigabit 00, para configurar el acceso remoto una vez que tengamos listo el equipo, la dirección IP va a ser la 192.168.11 y una máscara como la tenemos abajo de subred que va a ser la 255.255.550. El Switch 1, el SW1, vamos a configurar una interfaz que se llama VLAN 1 de administración, la dirección IP de esa interfaz va a ser la 192.168.1.2 y la máscara de subred la 255.55.550. Y el equipo remoto va a tener la dirección IP 192.168.1.3, la máscara de subred la 255.255.255.0. Eso es lo que vamos a trabajar por el momento. El equipo en NIL no tiene direccionamiento, sino que lo vamos a ocupar para ir conectándolos a tanto el router como el switch e ir configurando por puerto de consola o fuera de banda. Esa es la configuración final del laboratorio. Vamos a comenzar entonces con el primer equipo. Van al equipo NIL, van a buscar el cable de consola. Damos por hecho que estos equipos son fuera de banda, están nuevos. Entonces, cable de consola desde el PC Admin. Se conectan al puerto llamado RS-232, que es el puerto de consola, y se van a conectar al puerto de consola del router, ¿cierto? Como lo mencionamos al principio. Si el de consola no estuviese disponible, ¿cuál nos conectamos? Al auxiliar, ¿cierto? De consola. De hecho, se vería algo así. Ahí tengo ya el puerto de consola para entrar a configurar, tal como nosotros lo mencionábamos en los equipos reales. Y también está disponible el mini USB. Empecemos a configurar. Desde el PC Admin, ¿cierto? Usted requiere estar físicamente al lado del equipo para entrar a configurarlo. Se va a la pestaña Terminal. Que este terminal vendría siendo el programa de conexión por consola, como PuTTY, Terater o los que se mencionaban hace un rato atrás. Este ya lo viene integrado. No tiene un nombre específico, lo llama Terminal solamente, ¿ya? Terminal. Ok, para conectarse. ¿Cierto? Y le va a aparecer la configuración del router. Ya. Pregunta por la configuración inicial. ¿Qué asignamos? Que no, ¿cierto? Viene un asistente. Ya le declaramos que no. Y vamos a pasarnos al modo privilegiado. Comando. El enable, ¿cierto? Pasamos con el comando enable, ¿ya? Y vamos a ocupar un comando show, ahora inmediatamente. Queremos ver qué sistema operativo tiene, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ver la configuración que tiene el equipo y en la versión del sistema operativo. ¿Ya? Que también son comandos que se muestran en el capítulo. Para ver el sistema operativo, ejecutamos el comando show. Recuerden el tabulador. Por ejemplo, yo escribo show B, show B y tabulo y me va a dar la palabra version. ¿Ves? No tuve que escribir completo el comando. Lo repito. Por ejemplo, sh, escribo sh tabulo y me escribe show. Escribo B, E, tabulo, version. ¿Ya? Show version. Show version. Show version. ¿Ya? Enter. Show version. Enter. Y empieza a aparecer entonces la versión del sistema operativo. Ahí me indica que estamos trabajando con la versión ahí de Cisco 15.1.4. Entonces eso me indica que deberíamos quizás cambiarle a una versión más actualizada. Como la 15.4. ¿Cierto? ¿Ya? Así que se podría actualizar el sistema operativo. Me indica también el tamaño del archivo. ¿Cierto? El archivo .bin. Me indica también las políticas de seguridad o me indica un poco las reglas del sistema operativo. Y también me dice qué licencias vienen incluidas. Ahí está la licencia. ¿Ya? Serial number. Por lo tanto, esta licencia es única para el equipo y no puede ser usada en otro dispositivo. Show version. ¿Ya? Siguen bajando con el botón Enter, ¿cierto? Hasta que les termine de mostrar la última configuración. ¿Ya? Por ejemplo, si yo ejecuto show version nuevamente. Y no quiero mostrar nada más cómo terminaba el comando. ¿Se acuerdan? Yo puedo quebrar un comando. Control C. Entonces terminé de mostrar el show version. Control V. Lo otro. ¿Se fijan que yo no vuelvo a escribir el comando? Lo estoy buscando en memoria. ¿Cómo se va a escribir en memoria? Flecha. Las flechas. Arriba, abajo. Miren, ya está escrito el show version. Show version. Y aparece. Quiebro el comando. Control C. Control C. Ya. Vimos el sistema operativo. Queremos ver la configuración del equipo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene? También ocupamos el comando show. SH. Tabulan. Para que complete show. Y luego RU. The running config. Show RU. Tabulan. ¿Ya? Entonces. ¿Qué me va a mostrar? ¿Qué me va a mostrar? Jóvenes. El comando running config. Me muestra. Qué es lo que está corriendo en la RAM del equipo. ¿Ya? ¿Qué tenemos hecho? Veamos. Entonces. Show running config. Enter. Y ya me doy cuenta que este equipo está fuera de banda. Primero. Dice que se llama router. Ya. Dice que no tiene activado el protocolo de contraseña. Dice. Dos service password encryption. No están cifradas. ¿Qué más nos destacamos? Si bien me dice que tiene una licencia. Tiene un número de licencia. Pero más abajo me doy cuenta que no tiene configuradas las tarjetas Gigabit 00. Ni la 01. Dicen. No IP address. Por lo tanto no tienen IP. No tienen contraseña tampoco. No tiene acceso remoto. Es decir. Este router está fuera de banda. Está fuera de banda. Perfecto. A ver. ¿Cómo podríamos borrar un router? Porque. ¿Cierto? Hay un comando para borrarlo. ¿Ya? No solamente vamos a borrar el nombre. Podemos borrar todo lo que tiene. A ver. Pasemos al modo de configuración. ¿Cómo era? ¿Ya? Config. O también config t. Configure t. Tabulo. Y me autocompleta como configure terminal. Configure terminal. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cómo asignamos el nombre? Lo hicimos la semana anterior. Hostname. Hostname. Ya. Llamémoslo R1. Hostname R1. ¿Ya? Grabemos. Ocupemos los dos comandos de grabación. ¿Cuáles eran? Uno de ellos era. DoBright. ¿Cierto? DoBright. Fíjense cómo dice el DoBright. Escribí Do. Tabule. DoBright. Enter. Grabó. Pero también puedo grabar con el otro. Lo que era Do. Do. DoCopy RS. Enter. Ya. Técnicamente este router. Debería tener un nombre. Y ya está guardado en memoria. ¿Cierto? Pasamos de la RAM. A la NVRAM. Guardamos los comandos. ¿Pero qué pasa si alguien quiere borrarlo? ¿Cómo lo borraríamos? En el capítulo hay un comando de borrado. Queremos borrar la configuración. ¿Ya? Para borrar la configuración completa del equipo. ¿Cierto? Se ocupa el siguiente comando. Erase. ¿Cierto? Erase. De borrado. Erase. ¿Ya? ST para tabular. StartupConfig. Erase. StartupConfig. ¿Qué diferencia está entre el running config y el startup config? El running config es lo que está guardado en la RAM. Lo que está corriendo. Y el startup config es lo que se guardó en la NVRAM. Entonces, si yo borro la memoria startup config. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy borrando? La memoria. Flash. ¿Cierto? El sistema operativo va a seguir presente. Pero lo voy a borrar y lo voy a dejar de fábrica. Entonces, erase. StartupConfig. ¿Ya? Enter. Y me pregunta. ¿Cierto? Porque igual es un comando avanzado que pudiese realizar o ejecutar algo que no quiero. Me dice. Se va a borrar. ¿Qué cosa? El archivo de la NVRAM. Por lo tanto, me dice. ¿Está seguro? ¿Desea continuar? Si yo me arrepentiese. Ahora. ¿Cómo me arrepentiría? ¿Con qué comando? Por ejemplo. Con control C. Yo elimino el borrado. ¿Cierto? No se borró. Quebré el borrado. ¿Ya? Voy a repetirlo. Iré a StartupConfig. No tuve que escribirlo nuevamente. Está en memoria. Le digo Enter. Y me pregunta. ¿Desea borrar? Enter. Y ahora me parece que el borrado fue completado. Pero todavía no se ve o no se visualiza el borrado. ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo lo hago para ver si el borrado es correctamente? Lo reiniciamos. ¿Con qué comando? Reload. Reiniciémoslo. Reload. Iré a StartupConfig. ¿Cierto? Borramos. Reload. Enter. Me pregunta nuevamente. Confirma que quiere reiniciar. Enter. Y va a empezar a borrar. Nunca me pide nuevamente configurar. Por lo tanto, lo borramos exitosamente. Fue borrado el equipo. Jóvenes, ante alguna duda que tengan ustedes con un router, un switch, que no saben si tienen configuración, asegúrense y borrenlo. ¿Cierto? Borrenlo. Lo mejor es borrarlo. Lo borran, reinician, ¿cierto? Y ahí lo arrancan en limpio realmente. Lo arrancan como fuera de banda. ¿Ya? Solamente fue lo que hicimos nosotros fue para comprobarlo. Si bien los equipos del Packet Tracer vienen borrados, igual lo hicimos un borrado seguro. Nosotros vamos a ocupar mucho estos comandos porque recuerden que como van a ver varias secciones de curso. Por ejemplo, la sección del día lunes va a ser el laboratorio y la del día martes va a ocupar los equipos y los del día lunes ya lo configuraron. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Les va a tocar borrarlos. O los compañeros que están en segundo año, cuando estamos en CNA3, van a encontrarse con los equipos con configuración y los vamos borrando. Siempre nosotros cuando trabajamos con equipos reales, los borramos al final de la clase. Para que los compañeros que vienen después los encuentren limpios. ¿Ya? O también cuando empezamos la clase, los borramos y empezamos a trabajar. ¿Ya? Entremos a configurar. Comando. Enable. Usen el tabulador. Enable. ¿Ya? Vamos a aprender a colocarle la hora y fecha al equipo. Pero primero revisemos si tienen la hora y fecha correcta. ¿Cierto? Debo comprobarlo. ¿Ya? Show clock. Show clock. ¿Ya? Recuerden. Si no sé lo que hace el comando, ocupo el interrogativo. ¿Cierto? Y el interrogativo, cuando lo apliqué después del show clock, me dice que me permite mostrar en pantalla la información de la hora. ¿Cierto? Display information. Show clock. Enter. ¿Qué aparece? ¿Qué fecha tiene? Me dice 1 de marzo del 93 y me dice que son las 02 con 24. ¿Ya? Esta fecha que aparece en el router, no es que el equipo fue hecho en esa fecha. La fecha es una fecha conmemorativa de cuando se creó el sistema operativo IOS. ¿Ya? Por eso, si usted lo ejecuta un show clock en un equipo actual y está borrado, también le va a mostrar esa misma fecha. ¿Ya? Esa fecha fue cuando se lanzó la primera versión del IOS. Por eso, 1 de marzo del 93. Recuerden que los routers se crearon en el año 87. ¿Ya? Y este modelo que estamos usando nosotros, el 1941, es un router del año 2014. Por lo tanto, igual es un equipo estrictamente moderno. ¿Ya? Ahora, ¿cómo cambiamos la hora y fecha? La vamos a modificar. Si es con el comando show clock, nos mostraba la hora y fecha, vamos a ocupar el comando clock set. Clock set. Set es para modificar y en este caso ponerla la hora que corresponda. ¿Ya? Clock set. Entonces, me dice clock set y no sé qué viene después. ¿Cómo yo reviso qué es lo que viene? Con el interrogativo. Ah, clock set me dice que debo poner la hora, luego los minutos y luego los segundos. En ese formato. Hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Ya? Me sugiere cómo debe ser. El interrogativo, ¿cierto? Me muestra una ayuda, un menú contextual. Entonces, clock set. ¿Qué hora es? Son las 21, ¿cierto? Sería clock set, 21, 2 puntos, son con 33 minutos, 2 puntos, 0, 0. Ya, estamos dando la hora exacta. 21 horas, 33 minutos, 0, 0. Ah, pero ¿qué vendrá después? Cuando le ando a un pichado del clock set, me tira que hay un barrio. ¿Cómo está escribiendo clock set? Web. Pero clock set y el interrogativo después. ¿Cómo hace el interrogativo con el chip? 25. Luego, le quiero preguntar qué viene. Viene el mes. ¿Se fijan? Yo voy usando el interrogativo para sugerirme qué viene. Viene el mes, mes del año. El mes no se declara con cifras, se declara con palabras. Y se declara en inglés. Por lo tanto, ¿en qué mes estamos? En March, ¿cierto? March. Y luego, nuevamente el interrogativo y le digo, ¿qué viene? Y me dice que viene el año. Y el año tiene que ser expresado en cuatro dígitos. Por lo tanto, sería 2019. De ahí tendríamos seteando la hora, los minutos, los segundos, el día, el mes, el año. Siempre recordar que la única palabra que va escrita es el mes. ¿Ya? Entonces, clock set, 21.33.00, día 25, March 2019. Enter. ¿Cómo comprueba que su fecha ahora está correcta? Show clock, ¿cierto? Me vuelve a ocupar. Show clock. De ahí aparece, ¿cierto? Con la fecha actual. ¿Les cambió la fecha? Perfecto. Ya, perfecto. 21.33.10, lunes, Monday, de marzo 25, 2019. Perfecto. Ya. Está modificado. A ver, ahora. Yo hace un rato tres jóvenes les mencioné que hay un comando oficial para grabar, ¿cierto? ¿Ya? Porque hemos ocupado el Ducopy RS, hemos ocupado el Dubride, que son comandos de atajo. Pero el comando que ustedes tienen que conocer, y el que es oficial, es el siguiente. Se hace en este mismo nivel, en el modo privilegiado. ¿Ya? Y lo vamos a ejecutar. El comando es copy, copy, ¿ya? Running config, fíjense que voy usando el tabulador. Copy running config, espacio, startup config. Ni siquiera es necesario anotarlo completo. Tabulan, ¿cierto? Tabulus autocompleta. Ahora. Enter. Me pregunta, me dice, ¿cierto? Se va a guardar en un archivo de destino dentro de startup config. Si quiero arrepentirme de grabar, ¿cómo era? Control C. Voy a arrepentirme, miren. Control C. Y se corta la grabación. Se canceló la grabación. Quiero grabar realmente. Ejecuto el comando. Ya lo tengo guardado en la memoria temporal. ¿Cierto? Flecha arriba. Flecha abajo. Enter. Y ya guardé. Building configuration. Cuando le aparezca el mensaje building configuration, es que ya realmente grabo en el equipo. ¿Ya? Listo. Bien. Sigamos. Según nuestro laboratorio, tenemos que indicarle un nombre al equipo. Lo vamos a llamar R1. Entramos a qué modo. Configure terminal. Luego, ¿qué venía? Hostname. R1. ¿Ya? Esos comandos, el do-write y el do-copy-rs, es para ir grabando cada cierto rato. ¿Cierto? Cada cierto momento. En cambio, cuando usted ya tiene lista la configuración y quiere grabar en forma final, ahí use el copy running config. Startup config. ¿Ya? Hostname R1. Ya. Tenemos la primera parte. Ahora me dicen, ¿cierto? Que debo crear un mensaje de advertencia. Ese mensaje para que le aparezca a alguien cuando se conecte. ¿Ya? Lo vamos a crear. El mensaje de advertencia o saludo, como decía el ejercicio, se hace con el comando banner mod. Banner MOTD. ¿Ya? Usen el tabulador. Banner MOTD. ¿Ya? Y luego, ocupan dos símbolos para abrir y cerrar el mensaje. ¿Ya? Los símbolos que se ocupan para abrir y cerrar el mensaje son el símbolo gato. Y cierro con el símbolo gato. Y todo lo que está entre el gato inicial y final es el mensaje. Por lo tanto, ahí pongo el mensaje. Ahora usted escribe. Ahora el mensaje personaliza. Lo que uno haga es su mensaje. ¿Cierto? Advertencia, este equipo es privado. ¿Cierto? Salga de aquí. ¿Cierto? Retírese. Como los mensajes que vimos un rato atrás en los routers que vimos con Chodan. Pero tiene que iniciar el mensaje con un gato y terminarlo con un gato. ¿Ya? ¿Cuántos caracteres podemos tener un mensaje? Hasta 255 caracteres. Igual es un mensaje más o menos largo. ¿Ya? Yo le puse. Atención, este equipo es privado. Hay un mensaje cortito. Pero puede ser un mensaje más largo. Personalícenlo. ¿Cierto? Como vimos hace un momento atrás. Dejan un espacio antes de la primera letra entre el gato. Y dejan un espacio al final de la última letra entre el gato. ¿Cierto? No pongan el símbolo gato pegado a la palabra. O si no, cuando lo veamos en pantalla se va a ver también todo junto. ¿Cierto? Va a aparecer el símbolo gato. Deje un espacio al final y un espacio al principio. ¿Ya? Banner mods. O banner MOTD. Atención, este equipo es privado. Fue mi mensaje. Y Enter. Y ahí tendría ya el mensaje asignado. Tenemos el mensaje. Ahora, lo que vamos a crear es un usuario. Vamos a crear un usuario y una contraseña. ¿Se recuerdan que en la clase anterior nosotros solamente creamos contraseña? ¿Cierto? Igual era un poco vulnerable. Porque es más seguro tener un usuario y una contraseña. Ya son dos parámetros que deberían conocer para entrar. Entonces, vamos a crear el usuario. ¿Cómo se crea? Con el siguiente comando. Username. ¿Ya? Username. Username, nombre de usuario. Esto es para entrar al equipo. ¿Cierto? Username. Luego viene el nombre del usuario. ¿Ya? En este caso yo voy a ocupar mi inicial y mi apellido. R. Orellana. Ustedes también ocupen su inicial y su apellido. ¿Ya? Si ocupan la ñ, reemplácenla por la n. ¿Ya? La ñ nunca ha estado permitido dentro de los mensajes o la creación de usuario. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ahora tenemos que indicarle qué permiso debe tener este usuario. ¿Ya? Y los permisos se dominan o se configuran según un número. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros estamos creando un usuario. Y este usuario, si yo no le declaro un valor, va a ser un usuario invitado. Por lo tanto, no va a poder hacer cosas. ¿Cierto? Un usuario invitado, igual que el sistema operativo, yo puedo mirar, observar, pero no puedo configurar. Lo que vamos a hacer nosotros es indicarle un privilegio o un valor. Y los privilegios o valores comienzan siendo del 1 y máximo el 15. Es decir, si yo le creo privilegio 1, él solamente puede mirar. Si le creo privilegio 2, él puede entrar y mirar. Si le creo privilegio 3, como número, él ya podría entrar, mirar y hacer un show. Y así sucesivamente. Si le creo privilegio 15, él es el súper usuario. Puede hacer todo. Puede grabar, borrar, eliminar. ¿Ya? Como este usuario, lo que estamos creando es para que sea administrador, lo vamos a crear con el privilegio mayor, que es el 15. Si yo voy bajando el número 14, por ejemplo, le voy quitando funciones. El 14 puede hacer todo, pero menos borrar. Y así, el 13 puede hacer todo, pero menos borrar ni reiniciar. ¿Ya? El valor más bajo es el 1, el valor más alto es el 15. Y ese es el privilegio. ¿Cómo lo declaramos? Con el comando privilege, después tabulel, y el número. En este caso, fíjense, username, le di mi nombre, privilegio 15, por lo tanto tengo todos los poderes, ¿cierto? Tengo todos los poderes del equipo. Y luego viene el password. Y en este caso vamos a ocupar a Cisco. ¿Ya? De ahí tendríamos la estructura del usuario. ¿Ya? Estoy creando un usuario. Fíjense. Que se llama rebrellana, y que tiene como nivel privilegio 15. Y tiene una contraseña tipo password llamada Cisco. ¿Ya? ¿Vean hasta ahí? Vean hasta ahí. Ahora, vamos a crear, ¿cierto? Las otras contraseñas. Esta que creamos nosotros solamente para que se conecte el PC remoto hacia él. Pero tenemos que tener contraseñas para el puerto de consola, ¿cierto? Y también, contraseñas para el acceso privilegiado. Entonces, la otra contraseña la vamos a habilitar con el comando enable, como lo hicimos en la clase anterior, password. Solo a modo de ejercicio, vamos a ocupar Cisco. Para todo. Pero lo ideal es que sea esta una distinta, ¿cierto? Enable, password, Cisco. ¿Ya? Y también, vamos a ocupar la enable, secret, Cisco. Vean, está volando. ¿Bien? Entonces, creamos el usuario. Creamos la contraseña de modo privilegiado. Creamos la contraseña de consola, ¿cierto? Incluso me manda una advertencia, me dice. El habilitar la contraseña, que se repite igual que la otra, no es recomendado, ¿cierto? Porque estamos usando la misma palabra. ¿Ya? Enable, password, Cisco. Enable, secret, Cisco. ¿Bien? Vamos a revisar lo que llevamos hecho. ¿Ya? Recuerden que podemos salir con el comando exit o también podemos usar el comando más rápido. El en. El en. Vamos a salir con el en. No lo hemos ocupado hasta ahora, ¿cierto? Lo vamos a aplicar. No hay que guardar. Al final vamos a guardar. En. En. Revisemos, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el comando para revisar lo que tenemos en la memoria RAM? Lo hicimos hace un rato. ¿Cuál es el comando show para mostrar lo que tiene la RAM? ¿Cierto? El show running config. Vamos a hacer el show running config. Show R o show RU. Y tabulan. Y veamos qué tenemos configurado hasta ahora. Y empezamos. Show running config. Ya. Tenemos el nombre. Lo tenemos. Tenemos el enable password. Y aquí vienen los problemas de seguridad. Aquí aparece, ¿cierto? El primer error de seguridad. Me dice que el enable password es Cisco y es visible. Por lo tanto, yo podría estar revisando y me confío. Y alguien más podría estar, ¿cierto? Viendo lo que estoy haciendo. Sigo bajando. Y me encuentro otra vulnerabilidad más. El usuario. El usuario cuando lo cree. Si bien tiene el privilegio 15 y me muestra la password. ¿Ya? ¿Pero que eso es porque le pusimos a Cisco? Porque no hemos cifrado. Acuérdense que hay un protocolo que cifra. Un servicio que va a cifrar todo. Y lo vamos a demostrar. Ah, entonces me di cuenta. Chuta. Me estoy mostrando la información del equipo. Lo que vamos a hacer ahora. Ahí está el banner mod. Miren. Aparece el banner mod. Vamos a cifrar todo lo que tenemos por seguridad. De esa forma nuestro equipo va a quedar más seguro con respecto a esa vulnerabilidad. Vamos a levantar ese servicio. Vamos a entrar a configuración. Configure terminal. ¿Ya? Y el servicio se habilita de la forma bien sencilla. O sea, service, miren, password, encryption. Así de sencillo. Service, password, yon, encryption. O tabulen. Service, password, yon, encryption. Ahora, que levantaron el servicio. ¿Cómo comprobamos que esto realmente está cifrado? Vamos al inicio. Unen. Y ejecuten nuevamente showrunning config. Y veamos pantalla qué pasa. Showrunning config. Y me doy cuenta que ya tenemos seguridad aplicada. Fíjense, el enable secret y el enable password. ¿Cierto? Ya aparece una cadena de números y letras. Y más abajo, cuando veo el usuario, también aparece una cadena de números o letras. Por lo tanto, ya tenemos aplicada seguridad en el equipo. ¿Ya? Basta con hacerlo una vez. Ya queda listo. O sea, se activa el servicio. Por lo tanto, aunque cambie todas las contraseñas que quiera, siempre van a quedar cifradas. ¿Ya? Si quiero desactivar el servicio de cifrado, sería no service password, encryption. Pero no tendría sentido, porque ya estamos aplicando seguridad, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Ya tenemos seguridad. Ahora, vamos a habilitar, jóvenes, el acceso remoto al equipo, para que nos conectemos más adelante desde la red. Entramos al modo de configuración. Configure terminal. ¿Ya? O también más rápido, config t tabular. Config t tabular. A ver, hasta ahora no hemos grabado. ¿Cómo grabaríamos rápidamente? DoBright, DuCopyRS, ¿cierto? Para hacer una grabación rápida. En caso de que se nos apague el router, ¿cierto? Perdemos todo lo que llevamos. Por ejemplo, un DoBright. DoBright, rapidito ahí. Y grabamos. Solamente por precaución. Ya. Solamente por precaución. Ahora, vamos a habilitar el acceso remoto. ¿Ya? Recuerden que hay dos protocolos que mencionamos al principio de la clase. Uno era Telnet y el otro SSH. Telnet no es seguro, pero es fácil de configurar. SSH es seguro, pero es un poquito más complejo. ¿Cómo va a ser nuestro primer ejercicio? Lo vamos a hacer con Telnet, ¿ya? Pero después lo posible es SSH. Ahora, ¿cómo habilitamos protocolos? De la siguiente forma. Line BTI 04. Line BTI 04. ¿Qué significa el Line BTI 04? Line BTI significa que estamos dándole un permiso remoto al equipo. ¿Ya? Que ya se deje de conectar solamente por el cable y consola al lado del equipo. Sino que usted pueda desde la red conectarse. Desde la casa, desde el trabajo. Y el 04 significa cuántas personas se pueden conectar. ¿Cuántas sesiones? Si yo veo 04, significa que se van a conectar 5 sesiones. ¿Cuáles son las 5? La sesión 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Cuántas cuentas se pueden conectar? 5. Al mismo tiempo. ¿Ya? Es decir, podrían haber 5 usuarios. Todos trabajando al mismo tiempo remotamente en el robot. ¿Ya? Máximo 5. Si un sexto usuario se quiere conectar. Va a tener un mensaje de error. Porque ya están ocupadas las sesiones remotas. ¿Ya? Entonces. Line BTI 04. ¿Ya? Line BTI 04. Está movilitando el protocolo. Ahora lo que vamos a decirle es. ¿Quién va a entrar al equipo? Y eso se hace con el comando login local. Entonces. Line BTI 04. Enter. Cambiamos un modo que se llama config line. Al ejecutar el comando login local. Estamos diciendo. Si hay un usuario creado. Él va a tener permiso. ¿Cuántos usuarios tenemos creados? Uno. Podemos tener más de uno. Podemos ser varios usuarios. Los que yo quiera. El máximo de usuarios son 255 usuarios en un sistema operativo. Yo puedo crear bastas cuentas. Y a cada una le puedo dar privilegios distintos. ¿Cierto? Por ejemplo. Puedo crear una cuenta. Para que solamente. Mire. ¿Qué privilegio le daría? Uno. Por ejemplo. ¿Cierto? Username. Juanito Pérez. Privilegio 1. ¿Ya? Y él se va a conectar. Y va a mirar. Y nosotros. Como somos administradores. Nos dimos el privilegio mayor. Entonces. Login local. Perfecto. Ahora. Lo que vamos a declarar. Es el protocolo de conexión. ¿Cómo vamos a conectarnos hacia el router? Y eso se hace con el comando. Transport. ¿Ya? Input. Y luego. Telnet. ¿Qué le estamos diciendo? Que nos vamos a conectar con el protocolo. Telnet. De esa forma vamos a entrar a la máquina. Transport. Input. Telnet. ¿Ya? Fíjense cuál podría ser el servicio. Miren. Transport. Input. Yo ocupo el interrogativo. Y me muestra. Puede ser. Transport. Input. Telnet. O puede ser. Transport. Input. SSH. Transport. Input. Ninguno. O Transport. Input. Todos. O sea. Me da a elegir. Como en este caso. Vamos a ocupar. Solamente. Transport. Input. Telnet. Y presiono. Enter. Siempre cuando tengan duda. Interrogativo. Ahora. Lo único que indicamos nosotros. Es la autorización de entrada. Pero el router también tiene que comunicarse al exterior. Entonces. Si ocupamos. Transport. Input. El router también tiene que responder con Transport. Output. ¿Y qué protocolo? Telnet. ¿Ya? Transport. Input. Telnet. Transport. Output. Telnet. ¿Ya? Estamos abriendo la entrada al equipo. Estamos abriendo o permitiendo la salida del equipo. Así nos vamos a conectar hacia él. Y él nos va a mandar de respuesta algún mensaje. Bien. Estamos casi listos en el router. Nos falta una configuración más. ¿Ya? Tenemos mensaje de advertencia. Tenemos cifradas las contraseñas. Tenemos creado el usuario. Tenemos creadas las contraseñas. Tenemos activado el mensaje remoto. Y nos faltaría activar la dirección IP. Solamente ahora nos falta una dirección IP. Recuerden que este equipo vamos a entrar desde el equipo remoto hacia él. Y por lo tanto para poder ubicarlo necesitamos una dirección. ¿Cierto? Una dirección. ¿En qué tarjeta la vamos a configurar? En la Gigabit 00. Esta Gigabit es una tarjeta Gigabit Ethernet. Es una tarjeta de un giga. Es una tarjeta rápida. ¿Ya? Físicamente la tarjeta Gigabit vendría siendo esa que está ahí. Que estoy apuntando. ¿Ya? Que es la misma que están los equipos allá. La de consola fue esa. La Gigabit fue esa. ¿Había que cambiar la tarjeta para la...? No, ya viene con Gigabit. Viene. Este modelo de router trae Gigabit. Por eso no le cambiamos ningún módulo. ¿Cierto? Incluso están las tapas ahí abiertas. ¿Cierto? Le ponemos por el tapa después. Claro. Entonces, vamos a configurar la Gigabit 00. Salimos con un exit. Al modo de configuración. ¿Ya? Y vamos a entrar a la tarjeta de red. Para entrar a la tarjeta de red. Entramos con el comando Interface. Y fíjense. Yo no sé lo que viene después. ¿Qué comando ocupo de ayuda? No sé qué viene. El de pregunta. Y miren. Interface. Y podrían ser. Interface. Ethernet. Interface. Gigabit. Interface. Serial. Hay varios tipos de interface. ¿Ya? Ahora. ¿Cómo nosotros sabemos que la interface Gigabit. que vamos a configurar? ¿Se acuerda cuando hicimos el show running config? Aparecía. Decía que tenía tarjetas Gigabit. Ahora. Vamos a configurar la Gigabit. Sería. Interface. Gigabit. Y luego el número. Cero. Slash. Cero. Cero. Slash. Cero. Interface Gigabit. Cero. Slash. Cero. ¿Ya? Y enter. Fíjense. Cuando ejecutamos. Interface Gigabit. Cero. Slash. Cero. Cambia. A un modo de config. Config. If. ¿Ya? Config. If. Fíjense. Y entramos a un nivel más avanzado. ¿Cierto? Estamos dentro de una tarjeta de red. Ahora. ¿Qué vamos a hacer con esa tarjeta de red? Dos cosas. Lo primero que vamos a hacer. Es activarla. Las tarjetas de red siempre vienen. Apagadas. Ya. Si la tarjeta viene apagada. O está con el comando shoot down. ¿Cómo la levantamos? Sería. No. Shoot down. O no shoot. ¿Cierto? No shoot down. Tabula. Enter. ¿Y qué dice? Inmediatamente cambia el mensaje. ¿Cierto? Me aparece. La tarjeta. ¿Cierto? Se ha conectado. Y ahora está en estado. Ah. ¿Cómo la apagan? Si la quisiésemos apagar. Sería. Shoot down. Shoot down. Miren. Apaga. Dice que cambia a un estado administrativo down. No shoot down. Levanta. Perfecto. Levantamos la tarjeta. Lo que viene ahora es que le asignemos una dirección IP. Ya. Todo lo estamos haciendo. Todo comando. ¿Cierto? Todo comando. Ya. Para asignar la dirección. ¿Cierto? La tenemos notada también en la topología. Es la dirección 192. 168. 11. ¿Cierto? Con la máscara de subred. 255. 255. 0. Todo esto lo vamos a hacer en un solo comando. Para asignar la dirección. Se hace con el comando IP. Address. ¿Cierto? Tabuler. IP ADD. IP Address. Y a continuación. Viene la dirección. 192. 168. 11. Espacio. Y la dirección de la máscara de red. 255. .255. .255. .255. .0. Ya. Ahí tenemos la dirección. Si le quisiese borrar la dirección. Sería no. IP Address. ¿Cierto? Si le quiero. La quiero dejar sin dirección IP. Enter. Perfecto. Entramos a la tarjeta. Le dimos dirección. La levantamos. Y para terminar. En este router. Lo que vamos a hacer ahora. Es dejarle un comentario a la tarjeta. Que se llamaba. Description. ¿Ya? Para que el comentario. Es una documentación. Solamente para saber. Qué es lo que hace. Entonces. Comando. Description. Y ahora usted. Explayese. Explayese. Lo que usted quiere. Esta tarjeta. Se configuró. No sé. Para conectarse remotamente. Es un comentario. Yo le voy a poner. Interfaz de conexión. Remota. Del router. De R1. Véganse. Un comentario. Nada más. Este comentario. A diferencia del banner mod. No lleva los símbolos. Gatos. Principio. Y al final. Solamente. Texto. Pero también. Permite un máximo. De 255 caracteres. Y enter. Y ahí tendríamos. Listo. Toda la configuración del R1. Configuración básica. Y sin muertas. Cosas. Ya. Revisemos. Si estamos en lo correcto. Con qué comando salíamos. El end. El exit. Puedo salir. De nivel en nivel. El end. Salgo de un solo nivel. ¿Cuál es el que quiera usted? Como quiera. Exit o end. End. Antes que grabemos. Revisemos. Comprobemos. Si lo que hicimos. Está correcto. Con qué comando. Revisábamos. Show. Running. Config. Ya. Revisen. Hagan un resumen. De todo lo que tiene. La configuración. Su equipo. Show. Config. Ya. Me aparece. Ahora. Fíjense. El servicio. Password. Encription. Ya no aparece. Como no. Sino que está. Habilitado. Perfecto. También me parece. Que están las contraseñas cifradas. Perfecto. El equipo se llama R1. Perfecto. Sigo bajando. Me aparece el usuario. Con contraseñas cifradas. Perfecto. ¿Qué más sigue? Miren. ¿Qué aparece ahora? Ahí está la tarjeta. Cuando me preguntaban. ¿Cuál será la tarjeta de red? Cuando hicimos el comando. Rame. Copy. Dice. ¿Qué tarjetas tiene? Y estaba. ¿Cuál? La gigabit 0.0. Y la gigabit. 0.1. Son dos tarjetas. Aparece. ¿Qué más? El mensaje. Ahí está el comentario. Descriptor. Su mensaje. La dirección IP. Y la máscara. La otra tarjeta. Como no la utilizamos. ¿En qué estado está? Apagada. Y no tiene tampoco IP. No está en uso. Fíjense más abajo lo que aparece. El banner mod. Y más abajo. ¿Qué aparece? Miren. El acceso por Telnet. Ahí está. Dice. Login local. Y aparece. Miren. La gracia de estos jóvenes. Es que usted. Podría tomar toda esta configuración. Y guardarla. Como respaldo. En un blog de nota real. Al copiar. Pegar. Pues miren. Súper sencillo. Tome toda la configuración que hizo. Del show running config. Miren. La copia. Y la puede. Pegar. Y guardarla. ¿Cierto? Selecciona todo. Desde el comando running config. Que ejecuta. Y guarda la configuración. ¿Para qué le sirve? En el caso de que algún momento. Pierda la configuración. Tiene un respaldo de lo que hizo anteriormente. ¿Ven? Si el equipo está fuera de bando. Usted puede pegar después esto. Y tiene la configuración hecha. ¿Sí? Entonces. Selecciona todo. Botón derecho. Copiar. Abre un blog de nota. Pega. Bueno. Que guarden estos bloques de nota. ¿Cierto? De hecho. Guárdenlo. Ahora mismo. Y guárdenlo en su taller. Para que lo tengan presente. Ya. Y lo guardo. Lo mandan al correo. ¿Cierto? Lo guardan donde ustedes quieran. ¿Cómo grabamos? Porque ya el router está listo. Tiene todas las configuraciones hechas. ¿Cómo grabamos? Pero con el comando oficial. ¿Se acuerdan? Copy. Running config. Startup config. Perfecto. Copy. Running config. Startup config. Enter. Enter. ¿Cómo borramos? Si quisiéramos borrar todo el router. ¿Se acuerdan del comando? Erase. Startup config. Ya. Perfecto. Miren. Hay un comando que les recomiendo que no lo utilicen. No, en este ejercicio no lo borremos. No lo borremos. No lo borremos mejor. Ya. Bien hasta ahí, ¿cierto? No podemos hacer algún respaldo de la configuración. ¿El blog de notas? Ahí está. Pero después para dejar el router como está. Es que hay que levantar un servidor de archivos TFTP todavía. Pero en el blog de notas igual es válido. El blog de notas sirve como respaldo. De hecho, si tengo el blog de notas, yo podría pegar la configuración y va a correr. Después. Ahí lo va a hacer solo. ¿Sí? ¿Sí? ¿También es una forma de hacerlo, sí? Pero si por ejemplo, ya hacemos esta configuración y la guardamos. Y después traemos otra. ¿Nos salimos de esa y volvimos a recargar la guardada anterior? A ver, si borro. Como aparecía la idea que nos pasó. Claro, si borro, debería quedar con la configuración inicial. Si guardo y respaldo, es la última configuración que hizo. ¿Ya? El blog de notas sí sirve como respaldo. Pero lo otro que podemos hacer más avanzado después es un archivo en un servidor remoto para guardarlo fuera del lugar. ¿Ya? Esa sería como otra técnica. Ahí está la guía de lo que vamos a hacer. Ya. Chau. Ya. ¿Estaría listo? Desconectémonos. ¿Cierto? Cambian el cable de consola y se conectan ahora al switch. ¿Ya? Ya no tenemos que hacer más en el router. Y se conectan cables de consola, RC232, al switch. ¿A qué puerto? A consola. Sacan el cable y lo mueven al otro lado. Saca el cable de consola y lo conectan. El de consola va en el puerto trasero del switch. Con la X borran. A consola. De RC232 a consola. Ya. La configuración va a ser bien parecida y eso nos va a ser más fácil. ¿Ya? Entremos, entonces, el PCadmin, cierro la pestaña, entro nuevamente por Terminal. ¿Ya? Terminal. Ok. Y va a aparecer la configuración inicial del switch. ¿Qué debería aparecer? Switch. ¿Cierto? Como ya aprendimos a hacer las configuraciones y los borrados, va a empezar a tirarnos a configurar rápidamente. ¿Ya? No importa el orden cómo configuren. Puedo yo quizás poner el nombre primero, después doy la contraseña. Pero lo importante es que estén las cosas hechas. Ya. Entremos a configurar. Comando. Enab. Enab. Ya. Lo primero. ¿Cómo revisaban el sistema operativo? Show. Show. El show running me muestra la configuración. El sistema operativo lo hacen con show version. Show version. Show version. Listo. ¿Qué me dice el show version? Me dice que tengo un sistema operativo. ¿Cierto? ¿Qué versión del sistema operativo? Es una versión antigua. Fíjense. Tiene la 12.2. Claro. Habría que actualizarlo. ¿Cierto? Perfecto. Vean la hora y fecha. ¿Con qué comando? Show clock. Ya. ¿Qué hora y fecha tiene? La misma. 1 de marzo del 93. Fecha conmemorativa. Ya. Como ya aprendimos. Cambiar la hora y fecha. La vamos a modificar. ¿Qué comando será para seleccionar la hora y fecha? Era. Clock. Set. Clock. Set. Y luego viene la hora. En formato hora a hora. Son las 22. 2 puntos. Luego vienen los minutos. Con 10. 2 puntos. Y segundos. 0, 0. Ya. Clock. Set. 22. Con 10. Con 0, 0. Y luego viene. El día. 25. El mes. March. Y el año. 2019. Ya. Entonces tendríamos. Hora. Minuto. Segundo. Día. Mes. Año. ¿Cómo comprueba? ¿Cómo comprueba? Show. Clock. Damos lo correcto. Perfecto. Show. Clock. Show. Clock. A ver. Si usted detecta. Ya que está en un router. En un switch. Que igual tienen varios años. Y graba la hora correcta. Graba la fecha correcta. Y aún así. Reinicia. Y pierde la hora. ¿Cierto? Ya hay un problema. Ese problema. No es que la NVRAN esté mala. Puede ser que la pila. Que almacena la hora. Está. Desgastada. Una pila dura 5 años. Igual que la pila de un PC. Así que habría que cambiarla. ¿Ya? Show. Clock. Tenemos la 22, 10, 11 segundos. 25 de marzo del 2019. Listo. Vamos a la configuración. Configure. Terminal. Nombre de equipo. Hostname SW1. ¿Ya? 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 Nombre de equipo. Hostname SW1. Perfecto. Mensaje de advertencia. Banner mod. El banner mod. Llevaba. Dos símbolos limitadores. ¿Cuál eran? Gato. 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 Al principio y al final. ¿Ya? ¿Ya? Yo le puse este equipo SW1 es privado. Perfecto. Tenemos el mensaje. ¿Podemos cifrar antes las contraseñas? No es necesario hacer el Service Password Encryption después que están hechas. Las podemos hacer antes. ¿Ya? ¿Cómo se hacía el cifrado? Service. Password Encryption. ¿Ven? Ya lo estamos ejecutando. Service Password Encryption. ¿Ya? Vamos a crear el usuario. ¿Cuál es el comando? User Name. ¿Ya? Crean el usuario de acceso. Nombre. Apellido. Y luego le dan los privilegios o nivel de acceso. ¿Cómo va a ser un administrador? Privilegio 15. Y luego Password Cisco. ¿Ven? User Name. Nombre. Privilegio. Contraseña. ¿Ya? Si quieren borrar el usuario. ¿Cómo sería? No. User Name. Privilegio. ¿Cierto? Se borra de esa forma. Perfecto. ¿Ya? Estamos listos con el usuario. Estamos listos con el cifrado. Estamos listos con el banner mod. Vamos a habilitar las contraseñas Enable Password y la Enable Secret. ¿Ya? Enable Password Cisco. Enable Secret Cisco. Tenemos ambas contraseñas. Nos va quedando poco. Nos va quedando poco. Habilitar el acceso remoto. Eso se hace con el comando Line BTI. ¿Cierto? Line BTI. ¿Y cuántas sesiones permitíamos? Sí, con total. Del 0 al 4. La sesión 0 se considera también una sesión. Sería Line BTI 04. Esto es para permitir el acceso remoto. ¿Ya? Line BTI 04. Luego le indicamos que permita que los usuarios que están creados entren. Login. ¿Cuál era el comando? Local. Usuarios locales puedan tener acceso. Usuarios que fueron creados en el sistema operativo puedan acceder. Login local. Luego le declaramos qué protocolo de acceso vamos a habilitar. Era transport. ¿Cierto? Input. Telnet. Y también tenemos que declarar con qué protocolo él va a responder de vuelta. ¿Ya? Transport Input Telnet. Transport Output Telnet. Ahí estarían los dos protocolos. Estamos casi, casi listos. Casi, casi listos con la configuración. ¿Ya? Tenemos los mensajes. ¿Cierto? Tenemos el acceso remoto. Tenemos las contraseñas. Y nos quedaría configurar un IP. Pero ojo. Los switches tienen una característica diferente a los routers. Los switches no tienen tarjeta física a la cual se la siguen un IP. Por lo tanto, lo que se configura es una IP virtual. Y esa IP virtual, en una interfaz virtual, se llama VLAN 1. ¿Ya? Y levantamos esa tarjeta que es de tipo virtual. ¿Qué significa que sea virtual? Que no es física, ¿cierto? Es una tarjeta lógica. Y se levanta con el comando Interface VLAN 1. ¿Ya? Eso hubiese sido lo mismo que en un router entrar una tarjeta Gigabit o una fase internet. Interface VLAN 1. Y también hay que levantarla. Es virtual, pero igual hay que levantarla. Con el comando, no shut down. Y también muestra el mensaje que se activó. Siendo que no es una tarjeta física. ¿Ya? Interface VLAN 1, no shut down. Luego asignamos la IP. ¿Comando cuál era? IP address. Ya la IP la tenemos también anotada. Es la 192.168.1.2. Entonces, IP address. 192.168.1.2. Espacio. Y la máscara o dirección de subred. 255.255.550. 0. ¿Ya? Vamos a dejar un comentario. ¿Cuál era el comando? Description. ¿Ya? Y ahí comente la tarjeta. ¿Cierto? Anote qué es lo que hace la tarjeta de red. Description y comentario. ¿Ya? Yo voy a poner tarjeta de administración remoto. Remota. Revisemos antes de guardar. ¿Cierto? Por si nos falta agregar algo. En. ¿Y cómo revisamos? Show Running Coffee. Muy bien. Muy bien. Show Running Coffee, jóvenes. Y. Revisamos. Primero. Ya me doy cuenta. Que el servicio Password Encryption está activado. Se llama SW1. La Enable Secret y la Enable Password están cifradas. Creé un usuario con una contraseña y también está cifrada. ¿Ya? Sigo bajando. Están todas las tarjetas de un switch que son 24. ¿Ya? Y más abajo me voy a encontrar la tarjeta virtual. La interface WLAN 1. Tiene un comentario. Tiene un IP. Tiene una máscara de red. Y tiene un mensaje banner mod. Sigo bajando y me encuentro también el acceso remoto. ¿Cierto? De Telnet. Me dice LineBet I04. Pueden entrar 5 sesiones simultáneamente. Y se activaron con el protocolo Telnet Input Output. Y estaríamos tiquitaca. Grabar. ¿Cómo grabaríamos? Comando oficial. Copy. ¿Cierto? Running Config. Startup Config. Listo. Estamos listos. Ahora. ¿Cierto? Como estoy seguro. Voy a desconectar el cable de consola. Ya no lo ocupo más. ¿Cierto? Saco mi cable de consola. Del PC Admin. ¿Ya? Saquen el cable de consola. Y nos vamos a configurar. Lo último que nos falta. Que sería. El equipo remoto. ¿Ya? Ya no dependemos más del PC Admin. ¿Cierto? Ya estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Pueden escenar el respaldado también. La configuración del switch. ¿Cierto? En un blog de notas. Así como respaldado en el router. Sí. Saqué el cable. Sí. Grabé. Saqué el cable. ¿Ya? Nos vamos al PC remoto. ¿Ya? Ya. Con la X sacó el cable. Mira, no lo ocupa. El de consola. Ya. ¿Va por el PC remoto? Jóvenes. El PC remoto va a ser bien sencillo porque lo que vamos a configurar es su tarjeta de red. ¿Dónde se configura la tarjeta del PC? Desktop. ¿Cierto? IP Configuration. El PC remoto. ¿Sí? Ya. Y le vamos a asignar la dirección del ejercicio. Que es la 192.168.1.3. Y la máscara de su red se va a configurar automáticamente. 192.168.1.3. Y cuando pincho. ¿Cierto? Se activa. ¿Bien? Ya. Entonces desktop. IP Configuration. Y la tarjeta. Daríamos ok con el PC. Nos falta hacer el cableado de la red. Ahora. Vamos a cablear. Ya. Vamos a cablear. Y cablean. Desde el PC. ¿Cuál tarjeta? Fase Ethernet. Se pueden conectar a cualquiera de los puertos del switch. El que usted quiera. Por ejemplo. Al 24. Ya. Al último. Y luego. Otro cable de red. Derecho también. Y me conecto. De un puerto del switch. En este caso. Del 1. ¿A qué tarjeta del router? La 00. ¿A cuál configuro? La 00. Claro. Si apareciese en rojo. Es porque la tarjeta está apagada. O me equivoqué. Fíjense. Voy a hacer un error. Voy a cometer un error. Para que veamos la diferencia. Me voy a conectar del puerto 1. A la gigabit 1. ¿Por qué está en rojo? Porque está apagada. No está configurada. ¿Cierto? No transmite. Entonces me voy a conectar. A la tarjeta real. A la tarjeta. 00. ¿Ya? Ya estamos haciendo nuestro cableado. De hecho lo voy a revisar. En la pestaña física. Ahí está el cableado. Fíjense. Ahí ya tengo los cables de red. De router a switch. De switch a PC. Y la distancia de los cables. El cable del router a switch es un cable de 1 metro. Cable de 1 metro del router a switch. Y del PC es a 45 metros. Ya. Ya estamos haciendo cierto la red. Vemos el cableado. 1 metro el cable del router a switch. Y a 45 metros me sale el cable del switch al PC. Tenemos que comprobar ahora conectividad. Vamos a cambiar. Vamos a hacer el PC remoto. ¿Cierto? Y vamos a hacer la siguiente prueba. La prueba es probar que nos conectemos primero al switch. Y luego probar que nos conectemos al router. Pensando que ya estamos desde la red. ¿Cierto? Este equipo admin ya lo vamos a dejar de lado. Vamos al PC remoto. Vamos a entrar a la línea de comando. El command prompt. ¿Ya? Que es la chel de administración. Y lo primero que van a hacer es probar si llegan al suite. ¿Qué comando prueban? Ping. A la dirección virtual. A la dirección virtual del suite. A la dirección virtual del suite. ¿Cuál es la dirección virtual del suite? 1, 9, 2. 1, 6, 8. 1, 1, 2. ¿Ya? Entonces, primero pruebo si llego al suite. ¿Ya? ¿Ya? Es normal que pierdan el primer pin. Es normal. ¿Van a llegar cuánto? Se envían 4 paquetes. Se reciben 3 y se pierde 1. Es normal. Vuelve a hacer el pin. Miren. Vuelve a hacerlo. Y ahora sí van a llegar 4 de 4. ¿Por qué se perdió el primer pin? No es un problema físico. No es un problema de cableado. Recuerden que es una tarjeta virtual. Entonces, la primera vez que nosotros la llamamos, va a aprender nuestra dirección y ahí se va a levantar virtualmente. Por lo tanto, ya llegamos. ¿Llega el pin en forma exitosa? Perfecto. Ya. Probemos si llegamos al router. ¿Cuál es la dirección del router? La 192-168-1-1. Y también haga un pin. Pruebe con un pin en el router. ¿Llega? Y debería llegar. 4 paquetes enviados. Paquete IP. 4 recibidos. 0 perdido. Por lo tanto, ya estamos llegando a los dos equipos. ¿Ya? Último desafío. Como ya probamos un pin al switch. Ya probamos un pin al router. Nos vamos a conectar remotamente. Recuerden que queremos entrar al equipo a configurar. Y ahora aparece el protocolo Telnet. Ahora aparece en juego. Miren. Se activa en el mismo PC remoto el comando Telnet espacio y la dirección del equipo al que quiero conectarme. Primero entremos al switch. Sería Telnet espacio 192.168.1.2. Ya. Enter y le va a pedir usuario y le va a pedir contraseña. Entonces Telnet, Enter, me pide el usuario. El usuario que agregamos. Aparece el mensaje de advertencia también. Me pide la contraseña. Y estoy dentro del switch. Remotamente. No necesita consola. Voy a estar remotamente. ¿Ya? Y está dentro del switch, ¿cierto? Ya me dice que soy SW1 y estoy como en acceso privilegiado. Ya está como en el. Ya está dentro del acceso remoto. Funciona, ¿cierto? Y ya no dependo de estar al lado del equipo. En la red lo hago. ¿Ya? ¿Se pueden conectar? Ya. Ahora. ¿Cómo se desconectan? Porque sigue conectado el switch, ¿cierto? ¿Cómo se desconectan? Comando. Exit. Y va a decir. Conexión. A la 192.168.1.2. Closed. Ahí liberé la conexión. Ahora. ¿Cómo me conecto al router? Lo mismo. Sería. Telnet. La dirección IP 192.168.1.1. Conectece al router ahora. Enter. Aparece el mensaje de advertencia también. ¿Cierto? Le pide el usuario. ¿Cierto? Y le pide la contraseña. Y aparece. ¿Cierto? Con acceso remoto. Bueno. En el router apareció fuera. ¿Cierto? Y le pide entrar con el Apple. Y ya está dentro de R1. Entonces aprendimos a configurar remotamente el acceso. En ambos equipos. Tanto en el router. Como en el suite. ¿Qué les pareció? ¿Bien? Y como somos usuarios. Con todos los privilegios. Podríamos reiniciar el router. ¿Sí? Reiniciarlo. Apagarlo. Grabar. Lo que queramos. Mira. Voy a grabar. Copy. Running config. Startup config. Y puedo. Si tengo todos los permisos. Ojo. Pero no estoy. No estoy en la máquina. Directamente conectado. Si no que me conecté. Desde la red. Que eso es lo que vamos a lograr. En un momento. ¿Cómo se desconectan de la sesión? Exit. ¿Ya? Y todo se hizo remotamente. Entonces para resumir. Desde el PC remoto. Nos conectamos al switch. Y desde el PC remoto. Nos pudimos conectar. Al router. Desde la red. Jóvenes. Ya para terminar. Les envío un ejercicio. De Packet Tracer. Por la intranet. ¿Cierto? Que se llama. Packet. El Packet Tracer. 2.2.3.4. Configuración. Inicial de switch. Ese ejercicio. Es un PKA. Que va con instrucciones. Y tiene mucho de lo que hicimos. ¿Ya? Practiquenlo. Durante la semana. Descarguenlo de la intranet. O de Netacad. Que muchos ya lo vieron. Ya haganlo completo. Y el otro ejercicio. Para los que quieran revisar los comandos. Se lo entrego acá. ¿Ya? Entonces son dos tareas.